Hola, familias de Gines. Gracias por estar aquí en la última entrega ya del ciclo Gines Educa en Casa. Un poco triste por tener que finalizar con esta iniciativa, pero al mismo tiempo también contento, porque llegar a este punto significa que podríamos decir, creo que podemos decir, que la peor etapa ya ha pasado y que progresivamente iremos tomando ritmo y aunque todavía no podemos estar al 100%, por lo menos sabemos que estamos avanzando. Me encantaría, de verdad, que cuando volvamos a la normalidad, y lo entrecomillo, no volvamos a esa normalidad, sino que traigamos con nosotros todos los aprendizajes, ya no solo que hemos aprendido aquí en el ciclo, sino lo que la situación en sí nos ha enseñado y que tiene que ver con ese respeto por la naturaleza, por el medio ambiente. Hemos visto cómo el mundo, la tierra, se recompone en ausencia del ser humano y eso nos da la pista de que quizá tenemos que replantear muchas de nuestras acciones, ya no solamente con el medio ambiente, sino también en nuestra relación con los demás, porque se ha puesto de manifiesto una brutal capacidad de la persona a convertirse en un ser de servicio, a generar empatía, a solidarizarse, a ayudar al otro, y eso creo que no debería solamente florecer en estas situaciones tan duras, sino que forme parte de nosotros para que nos ayude a mantener y a preservar un estado de equilibrio y un verdadero estado de bienestar. Fijaos cómo ha quedado de manifiesto que somos seres sociales, somos un colectivo y de alguna u otra manera nuestras acciones repercuten a todos. Ahora ha sido a través de un bichito que lo hacía más evidente, pero cualquiera de las acciones, ya sea contaminar o cualquier otra, suele tener una repercusión en toda la humanidad y eso nos indica que todos estamos conectados, lo que también nos hace ver que cada una de nuestras acciones individuales va a afectar a todo el colectivo. Y eso también es bueno, porque cada pequeña buena acción puede tener una gran repercusión. Así que bueno, quedaros con eso. Papi, mami, han sido muchos contenidos los que en estos diferentes vídeos hemos adquirido y aunque nos faltan muchísimas más herramientas, nos ha dado tiempo a abordar las que nos ha dado, pero aunque nos faltan muchísimas más voy a cerrar todo esto de la misma manera en la que lo hago con los padres y madres que han recibido el taller, que han recibido la formación completa. Y para ello voy a citaros una frase de Rudolf Treykurs, que es uno de los precursores de todo esto que hoy conocemos como disciplina positiva, que ya sabéis que es una de las áreas a las que yo me dedico, como decía al principio. Él decía, va dirigida a padres y madres, él decía, los papás y las mamás tienen que tener el valor de ser imperfectos. Repito, las madres y los padres tienen que tener el valor de ser imperfectos. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, cuando los padres terminan la formación, se llevan consigo una gran cantidad de herramientas y nuevos conceptos que antes las situaciones de la vida cotidiana no eran conscientes, pero ahora sí, ahora sí lo son. Entonces eso es bueno porque ahí está la semillita del cambio. Sin embargo, genera o suele generar en ellos la sensación de que ahora se equivocan mucho porque como son más conscientes, están con esa tensión de ¡Ay, si me salgo de este guión me voy a equivocar! Y tenemos que alejarnos completamente de esa perspectiva porque no es correcto. Para nada. Siempre les digo que el simple hecho de haber aprendido, de poner en funcionamiento, aunque sean dos medidas a partir de ahora, no importa, el simple hecho de estar ahí, de iniciar el proceso, ya merece la pena. El resto es cuestión de tiempo y de persistencia. Tenemos que tener claro que la perfección no existe. No existe la persona perfecta. Sin embargo, vamos por nuestra vida intentando exigirnos esa perfección y en muchos casos también se la exigimos a los demás, pero a los que se lo exigimos casi con total seguridad es a nuestros niños y a nuestras niñas. Y es bueno que salgamos de ahí. Ser imperfecto significa asumir que puedo equivocarme. Y como decíamos en vídeos anteriores, equivocarse está bien. No es lo importante. Lo importante es cómo reparo ese error. Y eso es lo que vamos a aprender hoy aquí. Os voy a dar tres pasos para reparar un error. Las tres R's que debéis recordar para arreglar un error. Eso quiere decir que tenéis que aceptar que los errores van a formar parte del camino y que no pasa absolutamente nada. Que si me equivoco, lo arreglo en la medida de lo posible y continúo mi camino. Que eso es parte del camino, es parte del entrenamiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues coge papel y boli y ahí van estas tres R's. La primera es el reconocimiento. Reconocer quiere decir, vaya, he cometido un error. Lo he cometido y lo reconozco. Y el propio reconocimiento lleva añadido a la capacidad de perdonarse a uno mismo. Siguiente. Número dos. Reconciliación. Lo siento. He cometido un error. Lo siento. Cuando reconocemos ese error, cuando somos los papis los que lo hacemos con los niños, os va a sorprender como incluso en un momento en los que los niños pueden estar muy resentidos por algo que hayamos hecho. Son súper rápidos y en la mayoría de los casos cuando dicen lo siento, los niños normalmente dicen, no pasa nada. Son muchísimo más rápidos que nosotros para perdonar, aunque nos cuesta aceptarlo. Y si no, poneros a prueba. Primer paso, reconocimiento. Segundo paso, reconciliación. Tercer paso, resolución. Llega el momento de buscar una solución a lo que ha ocurrido. Pero es muy importante que esos dos primeros pasos se den antes porque no tiene ningún sentido empezar a buscar soluciones cuando el ambiente es hostil. Y para llevarnos todo esto un poquito a tierra, vamos a poner un ejemplo sólido de ello. Vamos a inventarnos un caso. Imaginaos, por ejemplo, que, no sé, quizá en ese momento de hacer los deberes, habéis perdido la paciencia y se os ha escapado un comentario del tipo de verdad que no se puede ser más tonto o más torpe o cualquier cosa de estas. O simplemente es que he gritado, he elevado el tono y ahí he patinado. He dicho algo que quizá no era lo más apropiado. Muy bien. Sin que tenga que ser presión, hacerlo en el momento. Quiero decir, no tenemos que arreglar ese error en el momento. Podemos darnos un tiempo para recuperar la calma y luego intentar arreglarlo. Si es bueno, que se haga lo antes posible, pero no tiene que ser al momento. No pasa nada. Conforme vayáis cogiendo práctica, veréis como cada vez lo hacéis más al momento y más instantáneo. Y eso está genial. Pero no os forceis. Pues imaginaos que eso pasa. Mi primer paso sería el del reconocimiento. Es decir, he cometido un error. Me doy cuenta. Y además lo expreso, no solo a nivel mental, sino que lo verbalizo. Hijo mío, hija mía, me he equivocado. Acabo de cometer un error. Segundo paso. Lo siento porque te he gritado. Y gritar hemos dicho que no sirve para nada en casa. Tendría que haberlo expresado de otra manera. Además, yo no pienso que seas torpe. He perdido la paciencia. Lo siento. Y por último, la búsqueda de una solución. Por ejemplo, oye, ¿qué te parece si a partir de ahora, si ves que estoy elevando un poco el tono de voz, me haces un gesto como el de la mano o cualquier otro para ayudarme a recuperar el control? Y os va a encantar la colaboración a la que se van a prestar cuando le deis esa posibilidad de que ellos participen. En definitiva, ¿todo esto para qué nos sirve? Nos sirve para atender a uno de los principios de la disciplina positiva que dice lo siguiente. Los errores son oportunidades maravillosas para aprender. Lo recalco otra vez. Los errores son oportunidades maravillosas para aprender. Si sois capaces de aceptar, cometer un error como una aventura de aprendizaje, vais a ganar mucho. No solamente a nivel individual, porque aprenderéis a perdonaros, a aceptar los errores y a trabajarlos. Sino que estaréis siendo una referencia para vuestros hijos y en muy poco tiempo estarán haciendo lo mismo. Pero lo que no podemos hacer es exigirles pedir perdón, exigirles reconocer errores cuando no tienen una referencia. ¿De acuerdo? Ese es nuestro trabajo. Y a partir de ahí, os tenéis que mover. Por favor, papá, mamá, haced el esfuerzo de pedir disculpas alguna vez. Y para ello, os voy a dar, os voy a dar un pequeño truco para que lo podáis implementar. Por ejemplo, en la comida, en la cena o en cualquier otro momento en el que la familia esté reunida, abrid una ronda de reconocimiento de errores. Y empieza tú mismo o tú misma. Habla de un error que hayas cometido en ese día o en días anteriores. Pero habla sobre él. Pues mira, yo me he equivocado en que hoy, no sé, dije que iba a hacer algo que al final no he hecho. He fallado un compromiso y quiero pedir perdón. Y a partir de ahora, pues quiero buscar una solución y quiero que me ayudéis. Cuando termine, siguiente. Yo quiero reconocer que tal, tal, tal. Y sigues esos tres pasos. Eso crea un clima muy bueno y trabaja mentalmente, trabaja el hábito de reconocer los errores como parte del proceso. Y además, trabajar en buscar soluciones ante esos. ¿De acuerdo? Pues nada, familia. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros en estas semanas. Lo he pasado muy bien y ha hecho que todo este periodo pase muchísimo más rápido. Confío en que todo lo hablado os sirva de la máxima utilidad posible porque realmente va con todo el cariño del mundo. Son herramientas que implemento con las familias con las que ya trabajo. Puedo decir alegremente que tienen unos resultados muy buenos. Así que no dudéis en ponerla en práctica, por favor. De verdad, paciencia, paciencia y persistencia yo creo que son las claves para todo esto. Con el tiempo seréis capaces de valorarlo y de verlo con vuestros propios ojos. Así que nada, familia. Voy a dejar la descripción porque... Os digo esto porque el otro día recibí un correo electrónico solicitándome información. Sí, trabajo por Skype, ¿vale? Tengo asesorías ahora mismo por Skype. Ya no solo por el confinamiento, sino fuera de él. También lo venía haciendo. Pero en cualquier caso, voy a dejar el enlace a mi Instagram. Voy a dejar también escrito en la descripción del vídeo. Lo va a poner el ayuntamiento. El correo electrónico, que siempre lo digo, pero para que lo tengáis ahí escrito. Y creo que voy a habilitar... Bueno, os voy a dejar también el de la página de Facebook. Tengo página de Facebook, la tenía bastante abandonada. No le da mucha preferencia. Pero bueno, la facilito también por si queréis contactar por ahí. Porque ha habido personas que me han escrito por ahí. Así que lo veo útil. También hay muchas otras que no tienen Instagram. Y ahí pues tienen una vía más de comunicación. Si necesitáis más información, pues podéis escribirme, por supuesto. Y a partir de ahí ya concertamos una cita o cualquier cosa que necesitéis. Las dudas que me quedan pendientes, puedo responder en los comentarios. Ya os decía el otro día, me están llevando tiempo. Pero todas quedarán resueltas. O sea, por correo electrónico, por algunos WhatsApp que he recibido de personas conocidas. Etcétera, etcétera. Todas quedarán respondidas. Muy bien, familia. Pues que os vaya muy bien. Que poquito a poco vayáis retomando el ritmo. Pero eso sí, con todos los aprendizajes adquiridos. Un saludo y todo mi cariño para vosotros.